Estamos en este momento en comunicación con don Jesús Cahuana, dirigente del sector gremial. Don Jesús, le agradezco mucho por este contacto. Bueno, se han anunciado que se van a tomar medidas ya de hecho desde su sector, al margen de lo que decíamos, el gobierno se ha reunido con empresarios, se ha reunido con productores, está garantizando de que van a aparecer los dólares, están buscando la manera de mover la economía. Sin embargo, a ustedes poco caso les han hecho, don Jesús, los han invitado a reuniones que lamentablemente no se han podido llevar adelante. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad de ratificar lo que usted ha indicado. El día de ayer, después de una gran marcha en la ciudad de La Paz, se instala el ampliado nacional de la Confederación de Gremiales de Bolivia, del cual soy el Ejecutivo Nacional. Y sale una sola resolución. En vista de que no hay una solución hasta el día de hoy con respecto al dólar, al dólar, con respecto al combustible, es que se determina hacer un bloqueo nacional para la primera semana del mes de septiembre. Pero previo debe tenerse la reunión el día miércoles 21, que ya está confirmada con los otros sectores sociales, como el transporte pesado, transporte internacional, transporte urbano, transporte interprovincial, radiomóviles, el tema de los sectores de los profesionales, los médicos, la universidad. Incluso vamos a invitar al comité cívico para que podamos definir día y hora del bloqueo nacional que la Confederación ha indicado. La Confederación es parte de todo este grupo interinstitucional que se ha conformado ya la semana pasada. Por eso hemos tenido una semana de plazo para que todos los sectores sociales consulten, como nosotros lo hemos hecho en nuestra Confederación, y bueno, se ha determinado esa acción. Y bueno, yo creo que el pueblo está sintiendo, en verdad, cada día más se elevan los precios de los productos, la canasta familiar está subiendo a los cielos, no hay combustible, no se ha podido ayudar a la gente que se dedica a la producción, el tema de la biotecnología que piden. En las famosas reuniones que tienen, lo único que está haciendo el gobierno, darles responsabilidad a la empresa privada, que ellos se consigan diéseles. ¿Y qué hay del pueblo? ¿No es verdad? ¿Qué pasa con el pueblo que no tenemos empresa, que tiene un cacharrito y que tiene que comprar el diésel o la gasolina? Va a subir, como ha dicho, el 6 de agosto. Ya la gasolina premium va a costar 5 bolivianos, 71, y 6 bolivianos con 71. Ese es el precio que ya ha hecho subir este gobierno. Creo que ante la necesidad, en este momento hay mucha gente, particularmente yo, he tenido que comprar 20 litros en 110 bolivianos. Eso no es solución, por la necesidad uno tiene que hacer cualquier cosa. Pero creo que este gobierno no está dando mucha atención y una seriedad de poder dar soluciones. Entonces, llamar al pueblo a que dé una solución, caramba, entonces están por demás los ministros. Deberían anular los ministerios y pedir al pueblo que se junte y dé la solución y que el gobierno saque las leyes y los decretos supremos en base a lo que el pueblo determine. Yo creo que estamos al revés. Yo creo que estamos al revés. Tenemos un gobierno que no tiene capacidad de dar una solución. Más bien hay ministros que nos están dando todos los días, nos están hiriendo moralmente porque nos dicen que con dólar no se compra el pan, que las movilizaciones son puestas por otro partido político, etcétera, etcétera. Cuando, de verdad, la realidad es otra. Nosotros los dirigentes estamos perseguidos, amenazados. Nosotros el día de ayer no hemos podido ni siquiera poder instalar normalmente un ampliado. Ha habido la policía, no nos dejaron pasar. No es bonito estar en esta situación. No es porque es divertido estar en movilizaciones. Marchar más de 50 cuadras creo que es un gran sacrificio. Por eso le pido, por favor, a este gobierno que dé una solución. Si no estamos diciendo mañana bloqueo, estamos dando un plazo de primera semana del mes de septiembre. Tiene un tiempo prudencial para que de una vez se vea la situación de decisión de este gobierno y pueda solucionar el tema dólar, tema combustible. Pero si no hay solución, ¿qué podemos hacer todos los sectores sociales? Tomando en cuenta que el 80% somos trabajadores independientes. Ojalá, Dios quisiera que los ministros, diputados, senadores, el combustible que utilizan pueda irse al pueblo. Ojalá esas empresas que son elefantes blancos, que no producen nada, puedan cerrarse. Y lo único que ha servido es para contratar más militantes, más gente para que hagan flamear la bandera de este gobierno. Bueno, ojalá se cierre en eso y ese dinero pueda servir para, por lo menos, llegar al pueblo. Ojalá pueda haber un incentivo de las multas que viene haciendo la renta interna, porque la renta ya no cobra impuestos y no cobra intereses y multas, nada más. Ojalá pudiera ser un incentivo y decir ya no hay multas ni intereses, solo debe pagar el capital que tiene que pagar como impuesto. Tiene que haber alguna situación de esperanza por los bolivianos. No existe, lastimosamente. Creo que estamos cada día peor. Don Jesús, ¿cómo han visto ustedes las reuniones con los empresarios y con los agropecuarios? Supuestamente de ahí van a salir las soluciones al país. Entiendo que ustedes no han podido conversar con el gobierno, pero ¿estas reuniones podrían dar alguna esperanza? Yo pienso que no, mire, ya ha pasado las... Pero considero que es para distraer al pueblo boliviano. ¿Y qué hay del pueblo? Bueno, los empresarios tienen un fin. Si tienen una empresa, un emprendimiento grande, y necesita 10, él le está dando que ellos consigan y puedan comprar de cualquier institución de afuera. ¿Esa es una solución para todos los bolivianos o es una solución de un empresario? Bolivia en este momento no es creíble. Todos los inversionistas se están yendo. ¿Cuántas empresas se están cerrando? ¿Cuántos agropecuarios han estado en quiebra y se están yendo a otro país? Porque no hay seguridad jurídica, ¿verdad? Todavía dice, si hay un terreno que no presta función social, hay que citarle y entregar a la gente que necesita. Entonces, yo creo que acá lo que tiene que haber primeramente es seguridad jurídica para que los inversionistas puedan llegar a Bolivia y puedan generar fuentes de trabajo y la gente que es desocupada pueda ocupar los trabajos. Creo que eso es lo que más debería cuidar este gobierno. El incentivo en la época del general Banzer se hizo. Es verdad el tema del combustible, que hubo un error, no hubo un error, hubo una facilidad para el pueblo ya no podía. Pero también el gobierno podía hacer que el combustible vaya subiendo poco a poco paulatinamente y no puede subir de la noche a la mañana a lo que en este momento se quiere hacer. Por eso yo pienso que debemos mantenernos firmes y hacer que el gobierno acelere el trabajo que desea hacer supuestamente, ojalá sea verdad, porque hay gente que ya no le creemos, porque de verdad estamos muy desesperados. No hay dólar. Todos los días están subiendo las cosas. El maíz cuesta 100 bolivianos en el quintal, lastimosamente. Creo que los que producen están desesperados. Combustible, Santa Cruz particularmente. Combustible necesitan los agropecuarios para el tractor, para fumigar, para sembrar, para cosechar, para todo el combustible. Y les andan amenazando que si hay algún bloqueo, le van a quitar el cupo que les da para que funcionen sus tractores. Lastimosamente estamos así. A los dirigentes se nos persigue, se nos corretea, se nos quiere meter preso. Nos amenaza. No, no estamos bien. Yo creo que debe haber un cambio, un jalón de gente que está en vano como ministro en ese lugar. Yo pensé que el 6 de agosto iba a haber cambios de verdad que puedan dar soluciones. Ministros que puedan dar idea de cómo poder llevar adelante todo lo que se llama el tema económico en este país. Don Jesús, el 21 viene este ampliado. ¿Qué sectores han confirmado su participación? Ya tenemos el documento firmado y han confirmado todos los sectores del autotransporte. Ya internacional, hasta radio móviles de los sectores están confirmados. El tema de los médicos, la universidad, está control social a nivel nacional, están las juntas vecinales. Y bueno, hay muchos sectores, están los agropecuarios, los productores, los pequeños productores. Estamos, creo, con la mayoría de los representantes de los diferentes sectores sociales que llevan en el hombro el qué hacer y qué producir y el trabajo del pueblo boliviano. ¿Tienen la fecha ya para el inicio de los bloqueos, don Jesús? Bueno, la Confederación va a plantear que sea la primera semana del mes de septiembre. De verdad, tomando en cuenta que en este momento el gobierno está queriendo dar una falsa esperanza de decir que mañana solucionamos, se vamos a dar una cobertura, va a aparecer el dólar y que va a haber combustible. Bueno, a ver qué pasa estas dos semanas, y si no pasa nada, ¿qué? No vamos a seguir sentados esperando, seguir con la desesperación de la falta del dólar y la falta del combustible. Tenemos que hacer una acción. Por eso es que vamos a ser muy responsables en esto, ya no sectorialmente. Hemos hecho marchas sectorialmente casi en todos los departamentos. No le importa al gobierno eso, no le interesa al gobierno. Parece que Martín quiere dividirnos, quiere dividirnos para poder llegar a hacer un trabajo de volvernos más pobres a los bolivianos.